Hoy hay un profe que es el sonidista, Fabián, que bueno, está enfermo, lamentablemente no puede estar con nosotros. Ahora está aquí, ya están los controles, y nos habla Rubén. Tenemos esta fantasía de que todos los martes haya algo para venir a mirar. Nos ha prestado la Secretaría de Cultura, la Dirección de la Escuela. Hoy hay un profe que es el sonidista, Fabián, que bueno, está enfermo, lamentablemente no puede estar con nosotros. Ahora está aquí, ya están los controles, y nos habla Rubén. Tenemos esta fantasía de que todos los martes haya algo para venir a mirar aquí en la Escuela de Arte de la Jardim. Así que hemos tenido de todo, de todo. Nos falta títulos, pero bueno, hemos tenido teatro, de todo tipo de bandas, de folclores, de lo que viene. Así que bueno, nada más que invitarlos a que escuchen, y pedirles a ustedes que sean portavoces de esto que se está haciendo. Que inviten a otras bandas, nosotros vamos a ir haciendo un calendario de acá hasta el fin de año. Así que de vez en cuando ustedes puedan venir y estar y compartir con los músicos que ustedes gustan. Nada más, son dos bandas, van a estar una media hora cada una. El tema del volumen es más o menos bajo, porque hay talleres en los pasillos que están funcionando. Entonces por eso mantenemos este volumen, no nos podemos dar más. Porque si no, bueno, nos estamos invadiendo otro espacio que no es la intención. La intención es compartir. Así que bueno, nada más, pásenla bien, disfruten las bandas, y bueno, que sean hasta el próximo martes y de aquí. ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Sovar! ¡Morricorio! ¡Sovar! ¡Sovar! ¡Morricorio! ¡Sovar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.